¿Tú sabías que gracias a Haaland, ahora la forma en que las marcas patrocinan a futbolistas cambiará para siempre? ¡Innovación es mi segundo nombre! Y es que desde hace meses Haaland se quedó sin un contrato vigente con un patrocinador deportivo, y las principales marcas del mundo obviamente comenzaron a pelearse por tener el privilegio de vestir a Haaland, y que éste sea embajador de su marca, pero tras la muerte de Mino Rayola, exrepresentante de Erling, el noruego quiso escuchar los consejos de Mino, y ha aguantado con fiereza el no firmar con ninguna marca deportiva un contrato a largo plazo, para que literal todas las marcas estén en estos momentos babeando por él, porque saben que es uno de los atletas más influyentes del mundo, ya que día con día sigue creciendo su popularidad y rendimiento, gracias a su juventud, y ahora nadie duda que es uno de los proyectos más interesantes del deporte mundial a 5 o 10 años. Si quieres hacer un contrato conmigo a largo plazo, solo escucharé propuestas de más de 50 millones de euros, he dicho... ¡Oh la la! ¿Cómo es posible que este mes gane más que yo por un patrocinio? ¡Y que yo! Por eso les decía que Haaland cambió para siempre la forma en que los cracks serán patrocinados en el futuro, ya que no es esperar si firmar con la primera marca que le pusiera varios héroes en su cheque, Haaland ha podido usar varios botines de distintas marcas desde que está en la Premier League, aunque ha jugado la mayoría de sus partidos con los Mercurial Amarillos de Nike, los cuales ha usado en casi toda su carrera, pero esto no significa que se haya comprometido a largo plazo con Nike, porque su actual representante Rafael Pimienta, lo último que ha pronunciado sobre su contrato a largo plazo con alguna marca deportiva, es que se espera que sea el mayor contrato de un futbolista en la historia, por eso se han manejado cifras de más de 50 millones de euros por llevar un simple logo en sus botines, por lo que los futuros cracks y sus representantes seguramente ya tomaron nota de que lo mejor para amarrarse en algún contrato extenso es esperar, analizar ofertas, estudiarlas, que el futbolista pruebe un poco de todo, incluso que se deje ver usando diferentes marcas deportivas para crear esta expectativa sin precedentes que ha creado Haaland, en donde todas están dispuestas a ofrecerle un contratazo. Si ustedes fueran Haaland, ¿con qué marca firmarían a largo plazo? ¿Seguirían usando Nike para aparecer en sus increíbles comerciales? El único problema es que compartirían reflectores con Cristiano y Mbappé, eso no me parece una excelente idea, o quizá mejor con Adidas, aunque evidentemente Messi siempre será su referente, o entonces mejor con Puma, aprovechando que es la marca que viste a tu club y que sus máximos referentes no atraviesen su mejor momento como Neymar, Griezmann o Luis Suárez, o tratarías de innovar apoyando a una marca no tan potente, pero que te usará como su mayor logro y no dejarán de promoverte, como New Balance, Linings o Asics. Déjenos sus comentarios y díganos cuál es la marca con la que firmarían. ¡Lo leemos! ¡La que me pague más! ¡Tampoco es tan difícil! ¡Oh, la la! Sabía que en algo teníamos que coincidir, mon ami. ¡Je, je, je!